La noche buena La noche buena La noche buena Queremos que gocen todos en estas fiestas actuales Joséito y Guandulito Los quieren antes de saludar En esta noche sabrosa Los vamos a felicitar La noche buena La noche buena Queremos que gocen todos en estas fiestas actuales Música Merengue de noche buena, merengue de navidades Queremos que gocen todos en estas fiestas actuales Dominicanos ausentes, vengan aquí a tu país A gozar las navidades, aunque se vuelvan ahí Merengue de noche buena, merengue de navidades Queremos que gocen todos en estas fiestas actuales Condiremos los problemas en estas fiestas actuales Y vámonos a divertir que todos somos iguales Merengue de noche buena, merengue de navidades Queremos que gocen todos en estas fiestas actuales Merengue de noche buena, merengue de navidades Señores, vamos a gozar en estas fiestas actuales Merengue de noche buena, merengue de navidades Queremos que gocen todos en estas fiestas actuales Música 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 Música